Por supuesto, tenemos que en el tiempo encontrar reglas de juego claras, estables, que permitan que este sector desarrolle toda su potencialidad. Yo siento que por las diferencias que ha tenido con el Gobierno Nacional durante ya casi una década, ha hecho todo a pesar de, en vez de en conjunto con, que sería lo ideal. Y este año encima ha grabado, como vos decías, por la sequía, que nos ha tenido un problema adicional, que por suerte, de vuelta, debido a las grandes capacidades del sector, las nuevas técnicas productivas, los desarrollos genéticos, realmente hemos generado una pérdida menor que otras épocas, va a ser del orden del 10% de nuestra producción, si no me equivoco y tenemos suerte, pero igual es un número importante, es un número importante que se suma a unos cambios de condiciones con todo el tema de equipamiento, cambios impositivos, y aumento de alicuotas de impuestos que complican la cosa justamente en un año en el cual había que generar políticas cíclicamente favorables a sostener el nivel de actividad, no en contra del nivel de actividad que ya viene bajando culpa de la sequía. Pero bueno, insisto, creo que la Argentina está bien parada hacia el futuro debido a varios factores, pero tal vez uno de los más importantes es este sector con su dinámica y su potencialidad. ¿Cómo cree que lo posicionan a usted cuando desde la Presidencia focalizan prácticamente todas las críticas en su accionar? La verdad, la verdad, ya que citaste a Boca, yo desde aquellas épocas, me acuerdo cuando tuve que decirle que no a Diego para ser técnico de Boca que era como imposible, ¿no? En la época, digamos, terminándose 15 años atrás, no pensé en lo que me convenía a mí, pensé en lo que le convenía a la gente, en lo que me convenía a Boca. Y nosotros actuamos en nuestro gobierno siempre pensando en qué es lo mejor para la gente. Si eso en largo plazo significa que lo que hacemos es valorado y eso nos genera la posibilidad de hacer una alternativa cierta, constructiva a lo que existe actualmente, bueno, eso se dependrá de nuestro comportamiento y de la actitud que manifestamos y la defensa de los valores que hacemos en cada una de estas decisiones. En este caso lo que estamos intentando es defender el derecho a la gente a tener una mejor calidad de vida y defender el derecho a que todos podamos ser libres de defender nuestras ideas y no tengamos que someternos ni aceptar imposiciones que no corresponden, como decía Mario, a un país que hace 30 años convive en democracia y donde todos queremos cada vez tener más libertades, no menos libertades, que no significa libertinaje, que no significa no respetar al otro y no respetar la ley, es dentro de la ley tener todas las libertades, empezando por la libertad de expresar libremente lo que pensamos que es mejor para nuestra sociedad. Y acá estamos discutiendo eso centralmente, además de, bueno, un problema grave, gravísimo que tiene la Argentina hoy, que es que después de 10 años de gobierno y un país que ha crecido, la política de transporte no la vemos. Pensamos que ha habido un fracaso en la política de transporte y en vez de discutir, hacer una autocrítica seria de cómo empezamos a resolver los problemas de transporte que tiene todo el país, de pasajeros en todo el país, de carga en todo el país, que focalizado hoy está en el tapete por la tragedia terrible que sufrimos con 51 muertos en los 3 metropolitanos, es un tema nacional que tenemos que resolver y hay que dar ese debate, no hay que usar chicanas ni agresiones para ocultar el verdadero debate que tenemos por delante, es cómo mejoramos el sistema de transporte y la ciudad quiere ayudar y hacerse cargo a futuro de todo lo que pueda, siempre y cuando sea con los recursos que corresponden y que no nos hagan cargo de deudas estos 10 años que no han podido cumplir y deudas que han puesto en peligro y han costado muchas vidas, con lo cual hay que empezar a resolver los problemas desde ahora sin chicanas, sin enojarse, sin agredir, ese no es el camino, el camino es el que planteaba el Intendente Mario Meoni, el dialogar, el escuchar, apoyarse en la gente que sabe, en este país por suerte hay mucha gente que sabe de cada tema y en transporte tenemos técnicos de primer nivel mundial, no necesitamos que nos traigan técnicos de ninguna parte, acá están todos escritos los planes que hay que hacerlos, el tema es que hay que hacerlos, hay que licitar, hay que contratar con transparencia, sin corruptelas y que las horas empiecen y terminen los plazos que tienen que terminar y eso va a generar un mejor sistema de transporte para todos que es algo central porque la gente cada día se pasa más horas dentro de un medio de transporte para ir y venir de su casa al trabajo. Entonces creo que ese es el verdadero desafío y espero que sea el debate importante que encaremos en los próximos meses. Diario La Nación, ¿qué opina respecto de esta última decisión? Un poquito más fuerte porque no te escuchamos. Fernando Bernardo, del Diario La Nación, ¿qué opina respecto de esta última decisión también de transferir colectivos a la ciudad? Recién hablábamos con Gabriel, Federico, veníamos en el avión, esto quiere ocultar un segundo problema que tiene el Gobierno Nacional, es que se ha quedado sin plata y quiere rever el sistema tarifario y ver qué tarifas se aplican en el transporte del área metropolitana, ciudad y Gran Buenos Aires. Entonces nosotros, insisto, estamos para colaborar, creemos que por ahí no es justo que Gran Buenos Aires y Buenos Aires tengan un sistema de tarifas diferente del resto del país, pero tampoco creemos que sea justo que se castigue a los habitantes del área metropolitana con tarifas más altas. Entonces lo que hay que lograr es una cuestión de equilibrio en la cual el Gobierno Nacional, que tiene el 75% de los recursos del país, cuando históricamente tenía el 50%, ese es otro debate que habría que dar en el Congreso que quieren ir en los próximos días a debatir alrededor del traspaso del subte, el interior de la Argentina debía aprovechar esto no para actuar de la mano del discurso kirchnerista, sino del discurso federal en serio para discutir por qué no es 50 y 50 y es 75, 25. Entonces en ese camino, insisto, nosotros estamos dispuestos a colaborar, la Ciudad de Buenos Aires hace cargo de todo lo que tiene que ver con sus obligaciones y más, porque ustedes saben por ejemplo que 2 de cada 3 pacientes de nuestros hospitales vienen de todo el país. Entonces lo que estamos pidiendo es, y acompañamos un sistema justo de tarifas para que las tarifas sean algo que la gente pueda pagar y que sea equilibrada en todo el país. Lo que no podemos aceptar es que se castigue a los ciudadanos del área metropolitana con una tarifa mayor a la del resto del país, porque si ellos quitan los subsidios en el área metropolitana, claramente, como ni la provincia ni nosotros tenemos los recursos suficientes, vamos a tener que aumentar las tarifas en consecuencia de lo que ellos hagan. Así que tiene que haber algo que sea equitativo.